Demasiado cruel para ser verdad ¿Cómo me va a pasar a mí? Lo he pensado bien Aún tengo un sitio para ti Puedes venir A Mayara, a Mayara A Mayara, a Mayara ¿Cómo vamos a esperar a quien hable por ti? No lo vas a volver A ver A ver A ver A ver Que tengas que perder Y que vaya a arder Todo lo que querías ser Te escucho desde aquí temblando En lo alto se ve el final Demasiado claro A Mayara, a Mayara A Mayara, a Mayara ¿Cómo vamos a esperar a quien hable por ti? No, no vas a volver A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, no vas, no vas lo que te espera No, no vas lo que te espera No, no vas lo que hay afuera No, no vas lo que te espera A Mayara, a Mayara A Mayara, a Mayara A Mayara, a Mayara A ver, a ver, a ver A ver, a ver